Música Bueno, muy contento de estar acá, cantando en la plaza, viendo lo cotidiano de la gente, la gente que sale hacia las compras, la gente que está trabajando, así que muy contento de estar cantando acá, compartiendo unas canciones. Hay gente que te ha escuchado, las redes sociales, y bueno, a mí, a mí no ha tenido la oportunidad todavía. Claro, seguramente hay gente que no me ha escuchado nunca, es la primera vez que están escuchando, y bueno, mucha gente se ha parado ahí, unas señoras se pusieron a bailar, así que hermosa, hermosa mañana. ¿Escuché el repertorio elegido para...? Y he traído un poco de canciones de aquí, del cancionero de Hachal, compartido también algunas de mis canciones, ahora seguramente vamos a cerrar con unas dos canciones más, seguramente, y bueno, hay para que la gente vaya disfrutando, siempre haciendo folclore, lo que la gente quiere escuchar por ahí en una mañana, una mañana de miércoles, y bueno, para seguir haciendo sus cosas, continuar con el día. Bueno, Nico, comienzan las habilitaciones, ¿cómo está viendo? ¿Cómo anda la agenda? Bueno, gracias a Dios, bien, estamos con mucho trabajo, estamos tocando mucho en Ciudad Capital, allá estamos viajando seguido, y bueno, también muy felices porque ya se están habilitando los locales aquí en Hachal, brindarles todo el apoyo y todo el cariño para la gente que sigue apostando a lo nuestro, aquí en Hachal, a la gente que sigue, que después de una pandemia muy dura, han seguido apostando a su local, y bueno, más que nada, a llevar a artistas y a seguir rechando fichas a la música en vivo. Seguro que sí. Y bueno, Nico, te habíamos escuchado con los colegas de Radio Nacional, con los aires, con el ranking de canciones, ¿cómo fue el significativo? ¿Cómo llegas? Bueno, eso la... ¿Se hace esa pregunta? Claro, bueno, la verdad que ha sido hermosa, una experiencia hermosa, agradecerle a la gente de Radio Nacional Hachal, al compadre Domingo Joffrey, también que ha apechado él, él ha estado haciendo el empujón, y bueno, una experiencia hermosa estar sonando mi canción de manera simultánea en 50 radios del país, bueno, después he tenido entrevistas con gente de otras provincias, de otras radios nacionales, así que es una experiencia hermosa, y que para todos los artistas independientes, porque también muchos colegas estaban internados en ese ranking, y para todos yo creo que ha sido una experiencia hermosa, es un apoyo y un empujón muy grande para lo que hacemos. Un camino despierta entre nubes grises puede cantar, lo prometiste. Un camino de la madera aquí me ha traído, no sé por qué, siento que no he venido. Yo desde aquí palpito con tus latidos, mi corazón se quedó allá contigo, Regresaré con versos que voy sembrando, florecerán al despertar con tu canto.